Buenas noches y bienvenidos a Territorio Comanche. Un día más recibimos en el plató de Territorio Comanche a una visita de lujo. Nuestra invitada es, sin duda alguna, uno de los rostros más bellos que tiene la televisión, pero los que la conocen bien o los que la conocemos bien, aseguramos que su belleza interior es mucho más linda. Hace poco nos volvió locas, pero antes de eso nos hizo exclamar, mamá mía. Bueno, señoras y señores, nos visita Patricia Pérez, bienvenida a esta que ha sido tantos años tu casa. Pues sí, muy buenas noches a todos. Y la verdad es que aunque no trabaje aquí la sigo considerando como mi casa. De hecho ahora, pues sí, porque las cosas que te marcan para bien, y a veces las que te marcan para mal también, es bueno tenerlas presentes para no volver a caer en los errores, pero lo que te marca para bien para mí está muy presente y para mí Telemadri ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. O sea, que estoy encantada. Oye, hemos comenzado... Un poco fuertes. Un poco fuertes, diciendo que te habías dejado la tele. No. No, o sea... Y lo de la nutrición. Ni aparcada temporalmente, ¿a que no? Estamos esperando a que nos den el contrato de nuestra vida, ¿verdad Patricia? Hombre, por supuesto, el contrato de nuestra vida estamos esperándolo siempre. Claro, mi niña está esperando eso. Sí, lo que pasa es que en lo del tema de la nutrición, pues yo me gustó desde pequeñita, la verdad. Siempre me llamó mucho la atención qué pasa cuando tú tragas algo. No, es que es así. O sea, simplemente eso. Expresado de esa forma, Patricia, que era fatal. Bueno, tú tómatelo como quieras, pero nadie se plantea el hecho de qué pasa adentro, porque como no sientes los órganos ni nada y cualquier cosa que comas... Pero todo vino cuando te dijeron de pequeña, ten cuidado, no te tragues un dado, ten cuidado, no te tragues o qué. No, no, nunca me dijeron ten cuidado, no te tragues nada, pero... Porque tú no eres de llevártelo todo a la boca. No. La verdad es que no. ¿Tienes pinta de no? No, no. Luego ya adolescente me comían las uñas, esto también es verdad. Sí, pero conseguí dejármelas de comer y hace ya muchos años que no. ¿Pero eso es por inseguridad? No. ¿Nervios? Bueno, a lo mejor sí, no lo sé. Sí, yo soy nerviosa, sí. ¿Eres nerviosa? Sí, yo sí. O sea, no soy un poco... parezco más histérica de lo que soy, pero no. O sea, soy... Porque siempre haces programas donde como que gritas y eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, porque a los directores que me contratan para hacer eso les gusta. Y a mí me parece fenomenal, ¿sabes? Tampoco hay que mostrarse en el trabajo tal cual eres. Y una de las partes que me gusta de la tele es esa. A mí me encanta hacer personajes locos. Realmente el primero loco de verdad lo hice aquí con mamá mía. Juan Luis Alonso me quitó la parte más alocada y más divertida yo creo que tengo. Y creo que es la persona que más... sí, más fino aislado. O sea, sí, yo creo que sí. ¿Te encontró el perdigón? Me encontró el perdigón. Además, yo soy muy bien mandada. Entonces, si a mí mi director me dice, súbete a la mesa, pues yo me sugo a la mesa. O sea, yo cuando me pongo a trabajar en un plató, respeto muchísimo a todo el mundo que está detrás de las cámaras. Mira, esas locuras, pues yo no soy tan estérica, la verdad. Pero si lo tengo que hacer, lo hago porque me lo paso fenomenal. Y no tengo sentido del ridículo. No, no, es que te estoy viendo. Y además es que nos lo pasábamos tan bien, Cristina. O sea, yo con Víctor me he reído tanto. Y con Gonzalo, que está aquí, con el regedor, o sea, con todos. Porque mamá mía era un set más pequeño que el que tú tienes ahora prácticamente. O sea, era una cosa enana. O sea, que este plato es enorme, ¿no? Gigante, enorme. Y además no teníamos guión. O sea, era un programa muy de todos. Mira, ¿ves ahí Gumersindo? Pues ese seguro que era Fernando que estaba así con Gumersindo. Gumersindo era el muñeco este, ¿no? Gumersindo era el muñeco. Y luego los trajes que nos poníamos, nos los poníamos entre los vídeos. Y a veces no daba tiempo de subirte la cremallera y retocarte un poco el pelo. Y estabais haciendo corazón, pero con un cachondeo que no veas, ¿no? Sí, hombre, a mí también es como me gusta el corazón. A mí el corazón me gusta. O sea, ¿a ti te gusta reírte? Hombre, claro. Del corazón. No, me gusta reírme con el corazón. ¿Y alguna vez has sentido que se reían de ti, de tu vida privada? No, porque a mí lo que no me interesa procuro que no me afecte. Quiero decir, tú no le puedes caer bien a todo el mundo. Y mal tampoco le vas a caer. Entonces yo intento ser consecuente conmigo misma y haya cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Yo con que mi entorno y mi familia me entienda y me acepte como soy y me quiera, pues yo ya para qué quiero más. ¿Te entiendes para una mujer sexy, guapa o...? No. ¿Lo eres? Yo creo que gusto. Pues sí, a lo mejor sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una familia muy grande. Tengo muchos hermanos, muchas hermanas. Tengo tías. Y tienes un hermano guapísimo. Claro, yo tengo hermanos muy guapos. Entonces yo nunca fui la guapa. O sea, a lo mejor si desde pequeña soy la guapa, pues ya soy la guapa. Pues muy bien. Pero yo de pequeña era la más completa, como decía mi padre. O sea, no, es que es verdad. Por ejemplo, tengo una hermana que tiene la cara más bonita. Tengo otra que tiene el cuerpo más bonito. Las piernas otra más bonita. Pero a lo mejor la que tiene muy bien el cuerpo, pues de cara más o menos. O sea, a lo mejor... Y tú estás, eres más completita. Y yo soy más armónica, o sea, más... Sí, a lo mejor, digo yo, que no lo sé. Pero vamos, no me considero... No. Estamos viendo, volviéndote loca, hace poco, en Telecinco. Tomaste la decisión de abandonar el programa. Sí. No sé muy bien por qué. Pues por un cúmulo de cosas, Cristina. Porque mi contrato se terminaba en diciembre. Yo decidí que iba a dejar el programa como más o menos... Bueno, iba a dejar el programa si iba hacia donde iba. O sea, hacia donde luego se fue, se vio que fue. No sé si me explico, ¿sabes? O sea, eres visionaria, ¿eh? Yo sí me fío mucho de mi intuición. Eso es verdad. O sea, a mí lo que no me gusta es ese tipo de corazón tan... Agresivo. Sí, yo no juzgo. O sea, no puedo juzgar a mi marido. Creo que se supone que lo conozco. Y a veces actúas de manera que no sabes ni por qué. ¿Cómo voy a juzgar yo a alguien? O que no conozco y no sé por qué hizo eso. ¿Sabes? No me gusta eso. No me gusta. Hace poco... Bueno, de todas formas, fuiste valiente. Porque, vamos, te sentaste delante de los directivos y dijiste... Hasta aquí yo me voy. Sí, lo hablamos. ¿Te hubiera gustado que te hubieran dicho... No te vayas porque hay otra cosa para ti? No, porque yo trabajo hace muchos años en esto y... Y estás acostumbrada, ¿no? Claro. Hombre, yo quedé muy bien. A mí me llaman mañana y yo vuelvo, ¿sabes? O sea, yo si me gusta un poco el formato y tal, pues yo lo hago encantada. Y yo no me fui triste, al contrario. Yo me fui muy contenta porque estuve dos años en un programa que iba a durar tres programas, que iba a ser de un día y al final fue sábado y domingo durante dos años, con muy buena audiencia. ¿Y a ti particularmente qué te vuelve loca? A mí me vuelve loca mi vida. La vida que me ha tocado vivir. Estoy muy contenta con la vida que me ha tocado vivir. Me vuelve loca mi marido, me vuelve loca mis perros, mis amigos, me vuelve loca... Dijiste una frase de tu marido. Muy bonita, decías que tu aroma favorito era el de su cuerpo, el que él desprendía. Es verdad, es que yo estoy muy enamorada. ¿Cuántos años llevas? Siete. Yo estoy muy enamorada. Es que a mí mi marido me cae muy bien. No, es que es verdad. Cariño, qué bien me caes. Sí, es que yo creo que mi experiencia, lo que yo he vivido, creo que es muy importante que tu pareja te caiga bien. Porque para los buenos momentos, pues los pasas con el taxista, si estás de risa, quiero decir. Lo malo es cuando vienen las crisis y los desencuentros. En los desencuentros, si tu pareja no te cae bien, una cosa pequeña se puede hacer muy grande. ¿A qué se dedica tu marido? Mi marido es creativo, en general. Son los que tenemos una productora. Claro. Y bueno, dirigió programas. ¿Lo conociste en el ambiente este? Sí, lo conocí en Televisión Española. Yo me enamoré de él en el plató, lo tengo que reconocer. Pero él no, no, él no, la verdad. Pero cuéntame, ¿pero te estabas trabajando allí en Televisión Española? Bueno, es que yo a mi marido, si quieres te lo cuento. Sí, me encantaría, me encantan las historias de amor. Bueno, pues mira, yo estoy en mi casa y me llama una productora de Televisión Española, ¿no? Entonces me dice que van a hacer las galas de Eurovisión y que les gustaría que yo fuera la presentadora con Carlos Lozano. Y yo, ah, pues fenomenal. Ah, me acuerdo de aquello. Bueno, pues fenomenal, además yo nunca había trabajado en Televisión Española, tal, no sé qué. Y digo, pues estupendo. Entonces me dice, bueno, te va a llamar el guionista porque quiere hablar contigo para hacerte los guiones, porque yo iba a hacer unas tiras diarias en la 2, bueno, total, que me llama un chico y me dice, Patricia Pérez, digo, sí, mira, soy Luis Canut. Y yo, ay, dime. Me dice, mira, que no te voy a... ¿Ese es el apellido de tu marido? Sí. Canut. Canut. Ya dice mucho, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Y me cayó fenomenal, Cristina. Me lo pasé con él en medio segundo, fenomenal. Uy, uy, uy. Y entonces ya llegué al plató un poco así como nerviosita. Y yo estaba en el plató... O sea, tú ya loca por conocer al que te había llamado. Sí, sí, no sé, sentí una cosa así. De hecho, le dije a mi madre, luego la llamé y digo, mamá, me dio un vuelco en el estómago. ¿Cuándo lo viste? No, cuando hablé con él por teléfono. Te lo prometo, ¿eh? Mira que yo no soy así tan así, pero sí. Y luego en el plató, me acuerdo que yo ya estaba, pues eso, en el plató para grabar y tal. ¡Qué divertido! Y lo escuchaba así por ahí atrás, que yo ni lo había visto, y me di la vuelta. Porque reconociste la voz. Sí. Y él, Patricia, soy el Canut. Y yo, y no me he podido dar la vuelta. Y le digo, me doy la vuelta al final y le digo, pero Canut, Canut. Y me dice, no, Canut Guillén. Y yo, muy bien, no es una tontería, pero... ¿Qué querías decir con lo de Canut, Canut? Pues, yo soy muy fan de goma espuma. Tú no te acuerdas de los de tal de toda la vida, ¿sabes? Es el típico chiste de goma espuma. Y él me dijo, no, Canut Guillén, ¿sabes? Y nada, y me cayó muy bien. Y ahí, por supuesto, no le dije nada. Pero luego, Televisión Española, iba a hacer otras cosas y tal y cual. ¿Y cuándo surgió el primer beso con Canut? Pues, 12 meses después, casi. Madre mía, qué lento. Uy, yo, es que yo soy... sí. Y él también, ¿no? Sí. Es que éramos amigos. O sea, a mí me caía muy bien, pero él tenía su vida. Bueno, y después de esos 12 meses, ¿cuándo llega el primer beso? Pues llega el primer beso... Uff, es que esto nunca lo he contado. Es que me encanta, es que es Ideales de Sexo en Nueva York, me encanta. Pues mira, te lo voy a contar a ti. Claro, cariño. Pues el primer beso llegó un día que ya nos conocíamos bastante, pero no había habido nada, simplemente nos conocíamos, éramos súper amigos. O sea, al mejor amigo que tú tengas para contarle tus problemas de la vida. Entonces éramos muy amigos y a mí me había dejado de gustar así, tan como hombre. O sea, yo lo veía como amigo mío. Bueno, total, que ya nos empezamos a gustar de verdad y tal. Lo típico, que te lleva a casa, empiezas a hablar en el coche y me dice... Así se me queda así mirando y me dice... O te bajas del coche o te doy un beso. Entonces yo digo, ostras, me bajo, porque yo soy muy tímida, aunque no parezca. Entonces me quedé así en la puerta y digo... Pensé y digo, ostras, que como me baje, no me lo va a volver a decir nunca más. Claro. Entonces me quedé así mirando y le digo, tú cuando estás de cumpleaños y me dice... El día de enero. Y yo, ah, felicidades anticipadas, tan. Y le di un beso y me bajé. Y ahí empezó todo. Entonces al día siguiente me mandó un mensaje y me dijo... ¿Y te bajaste? Sí, 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 sí. ¿Pero beso corto? Sí, un besito, sí, ma. Es que yo soy muy recatada, ya te lo digo yo. Y al día siguiente me mandó un mensaje y me dijo... O nos tenemos que ver porque hoy es San Quintín y tenemos que celebrarlo por todo lo alto y nada, y quedamos. ¿Y por todo lo alto? Bueno, ese día no. Pero bueno, yo me tomo las cosas con calma. Pero no muy bien hasta el día de hoy. Pues ya tenías una edad ahí, ¿no? Sí, 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 pero yo soy muy timidilla. ¿Cuántos años tenías? Pues tenías, que no me acuerdo, 32 o así. Yo tengo una edad. Sí. ¿Él es el hombre de tu vida? Totalmente. Aunque me separe mañana, es el hombre de mi vida, el amor de mi vida y el todo de mi vida. Podría vivir sin él, o sea, no podría vivir sin él, si me separo será por algo. Tienes una asignación, te gustaría que fuera el padre de tus hijos, ¿no? Aunque no tenga hijos, es el padre de mis hijos. Lo que pasa es que yo no tengo hijos porque me resulta complicado. A lo mejor tengo, a lo mejor no. Es que no lo sé. Es algo que lo tengo ahí... Pero tú tienes mucho instinto maternal. Bueno, eso dicen. Lo que pasa es que yo ya he tenido mis cosas. O sea, yo no lo tengo fácil. He estado en el IBI. La verdad es que te estoy contando mi vida entera. No sé por qué. Porque debe ser que estoy en Telemadrid y me estoy explayando. ¿Pero cuántos bebés has perdido, mi amor? Bastantes. ¿Bastantes? Sí. Pero no me deprimo. O sea, te pones triste, claro. Pero vamos. Porque cada vez... Que no lo noto como una enfermedad. O sea... No, hombre, no. Pues ya está. Le pasa a muchísimas mujeres, ¿eh? Claro, por eso, que lo pierdes y ya está. Pero es más físico o psíquico. No, es físico o físico. A mí me falta una proteína que no hago la placenta. Y ya está. Así de sencillo. Entonces, hasta que se llegó a eso, me tuve que hacer muchas pruebas. Y algunos los has perdido ya en un estado de tres meses, cuatro meses, cinco meses. Mi vida. No, hasta tres meses. Y luego tuve un embarazo ectópico, que también iba bien y tal. Pero bueno, que no pasa nada. Pero a lo mejor, ¿sabes por qué puede ser? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que adoptar. Es que eso me lo he planteado. Pero una persona muy, 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 muy importante para mí me dijo que no. Y me quedo aquí, grabado. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? No sé. No, hasta que no se me pase eso. Tengo hijados. Y colaboro con una ONG que se llama Colabora Bermania, que los adoro. Que son cuatro personas que están allí. Y los adoro y me fío muchísimo de lo que hacen. Pero quieres esa persona tan importante, tan importante que te dijo que no, tu marido. La tata de mi marido. Fíjate tú qué tontería. La tata de tu marido. No, es que yo soy así, hija. Eres muy knife. Sí, yo sí. Yo soy así. Hago mamamía, vuelveme loca, ¿tú qué esperas? Sí, sí, sí. No, yo lo haré, ya lo haré. Es que no tengo prisa, además, yo me veo joven. Quiero decir... Es que me imagino cuántos niños que están ahora mismo... Es que tener una mamá como Patricia, sería a lo mejor que le podía pasar a muchos niños que no tienen mamá. Bueno... ¿Como tú, Patri? Gracias. Tan mona, tan dulce, tan cariñosa. O sea, que es que eres cero bruja. Ya, sí, eso sí. ¿Eres cero bruja? ¿Eres yo? Yo lo de adoptar sí me he informado. Lo que pasa es que también lo veo muy injusto. Entonces, como lo intenté en una época que no estaba muy bien, o sea, estaba un poco ahí deprimidilla. No. O sea, yo veo injusto que... O sea, nadie adopta por capricho. ¿No? Adopta por necesidad. Sí, o porque realmente... O por ayudar. O sea, o sea, el adoptar no es fácil. Entonces, que te pongan tantas trabas, que tengas que esperar tanto, ¿sabes? Eso no me parece bien. O sea, entiendo que te hagan pruebas, que te estudien, que tal, pero que sea una cosa fácil. O sea, que yo conozco gente que ha estado cinco y seis años esperando. Yo sí tengo que definir muchas cosas a Patricia. No nos conocemos mucho, pero yo la he observado muchísimo. Pero serías de esas mujeres que dices, bueno, pues si nos quedamos 15 y a mí me pasará algo y yo tengo un hijo, o sea, lo dejaría tranquilamente con Patricia. Sé que le daría mucho cariño, que ella es como... como la ven, transparente, dulce, en esa imagen de pelo, de chica... Sí. ¿Detrás de esa loba hay una...? Otra. Otra, ¿eh? No, no, sí, no sé. Hombre, yo tengo este pelo, esta imagen, porque es con la que he nacido. Claro. Pero... Mucho labio y pocas nueces. Me gusta mi pelo, me gusta mi cara y tal, pero... Lo que tenemos claro es que hemos descubierto algunas de tus pasiones. A ver. A ver, ¿se llaman Bea, Charo, Edu... ¡Ay, mira, pobrecita! Y Anón. Sí, Bea. Andas cargada de perros todo el rato. Sí, yo es que recojo perros, pero yo ahora estoy en una... solo tengo cinco ya, cinco perros y dos gatos. Pero esta la recogimos, las cambiamos... a Bea, esta es Charo. Y Charo y Bea son hermanas portuguesas, que las cambié por un perro que tenía yo en mi casa, que era dominante. Yo tenía tres Rottweilers y tenía mucha tensión en casa. Y sí, a mí me gustan mucho los perros. Este es Edu, este es el nuevo. Bueno, ¿cómo es Edu, eh? Pues ahí tiene cuatro meses, ¿eh? En esa foto. O sea, que está hecho un toro. A mí me gustan mucho los animales, también vivo en el campo, a Luis le encantan también. Y sí, nosotros por los perros, sí. Lo que pasa es que, claro, le dices, Patricia, ¿me puedes acercar a tal con el coche? Bueno, es verdad, calla, ¡qué horror! ¡Ay, ay, ay, calla! Me decía, te llevo yo de verdad, o sea, tengo fatal el coche. Compatrilla, que vas, me llevas y tal. Y yo, es que lo tengo muy mal. Y yo, es que tengo fatal el coche. Y digo, hombre, que no seas tonto, hombre, que joder. Claro, con todos los perros que llevan el coche... Claro, además es que ese es el coche de ellos. De los perros. Pues nada, ahí vamos las dos perritas. Sí, sí, sí. Ahí vamos tú y yo, perreando un rato. Sí, 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 porque yo siempre llevo otro que es más pequeño, pero ese sí. Además, ese coche se lo regalé yo a mi marido el día de la boda. Qué bonito. Sí. Bueno, desde hace algún tiempo nos has descubierto una faceta profesional que algunos ignoraban. Me defiero a tus conocimientos sobre dietética y nutrición. Sí. Que quedan patentes en un blog que se llama Yo sí que como. Sí. ¿Qué es yo sí que como? Tú comes. Yo como, y yo como mucho. Pues yo sí que como nació, que lo cuento un poco en el blog, con una entrevista que me hicieron, una agencia de comunicación que tú conoces. La puedes decir, porque ahora no caigo. Villarrazo, Madrid. Ah, Silvia Villarrazo. Sí, Silvia. Y nada, estábamos en... Pues se ha comido un autobús hace poco, ¿eh? Ya, ya, no, sí, 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 lo sé, lo sé. Pon la dieta otra vez. Es que Silvia es de las típicas personas que siempre está a dieta. Y nada, empezamos, pues lo típico, vamos a comer y tal, y es como, ¿quieres esto o no? Es que no puedo, ¿quieres esto o no? Es que tampoco puedo. Yo soy muy intolerante y alérgica a ciertas cosas. De hecho, ahora estoy tomando cortisona porque me intoxiqué hace poco y por eso ahora estoy así un poco empotada y tal, pero... Sí, porque te dan unos ataques que te pones como malísima, ¿no? Sí, me pongo mala. O sea, se te envenena la sangre a veces. Sí, sí. ¿A consecuencia de qué? Pues es que yo soy intolerante a los ácaros del polvo, de la comida, las nueces, no, alérgica y luego intolerante a los aceites vegetales, a la naranja, al plátano, al ajo, al huevo, a la lactosa, o sea, a muchas cosas. Sí. Patricia, ¿es verdad que haciendo Mamá Mía te dio un...? Fue la peor. O sea, yo fue... Yo es que desde ese día soy la mujer más feliz del mundo. ¿Qué ocurrió ese día? Pues que casi me muero. Te caíste en la calle y todo, ¿no? No, me caí en mi casa. O sea, yo estaba guardando la compra, que yo en esa época también me gustaba mucho leer sobre nutrición, hacía cursos y tal. Y nada, estoy guardando la compra y me comí un cracker, una galleta de estas, tal, y nada, me la como. Y noto como cuando vas en moto que se te mete un mosquito, que no es ni picor ni dolor, es como... ¿sabes? Que tengo algo en la garganta. Pero nada, yo como no soy aprehensiva, pues volví a tomar otro trozo y ya noté como que tenía una antorcha en la garganta. Y entonces intenté rascarme con esta mano y me toqué el ojo y el ojo se me empezó a poner así. Y entonces fui al baño y vi como la frente, de hecho ahora, hombre, a lo mejor con el maquillaje no se nota, pero tengo como granitos así raros, pues si te ponen la frente como la piel de un cocodrilo y se te empieza a echar así para afuera, plas. Entonces me quedé sin tabique nasal, sin ojos y me desmayé, o sea, me hinché así de repente, plas. Entonces cuando me desperté, cogí el bolso y me fui a la calle para ir al hospital. Yo vivía sola porque yo siempre viví sola hasta que conocía a Luis. Y en el ascensor me caí otra vez, y luego en el portal me caí otra vez, y hasta que llegué a la calle me caí dos veces. Y en una de ellas me dio un golpe en la cabeza que yo pensé que me había fracturado, o sea, que me había roto el cráneo directamente. Vaya, y no había nadie ahí. Eso es como las películas que me dan tanta rabia. En el parque empresarial de las Rozas, cuando empezó, que no había nada, nada, nada. Y al final, pues ya estaba yo inconsciente y noto que alguien me empieza tranquila, tal, no sé qué. Y era un taxista que se llamaba Antonio Luján. Y entonces yo le dije, me llamo Patricia Pérez, trabajo en Telemadrid. Llévame. Llévame a un hospital y no me deje sola. Y ya llegué inconsciente al hospital, con una pancreatitis aguda, una inflamación hepática. Y el taxista se puso en contacto con Telemadrid. Claro, porque yo en el hospital, claro, él me dejó en el hospital y luego al día, ya no me acuerdo muy bien, vino, yo le pagué y todo eso. Pero si no fuera por ese señor, me muera. Además, estuve en la UCI, o sea, sí, sí. Afortunadamente eso te hizo descubrir que existen alimentos nocivos. Sí, sí. Que son alimentos compatibles contigo. Sí. Cuéntame un poco. Pues a raíz de eso, cuando tú te das una anafilaxia, que se llama así lo que me pasó, o severa, en este caso a mí, o... O sea, yo creo que lo más importante... Que no quita que te puede dar en cualquier momento. Claro, pero a ti, a cualquiera nos puede... Hombre, a ver, tampoco es asustar a la gente. No me asusto. No, pero yo sí que creo que tenemos que ser más conscientes de lo que comemos. En el sentido de que a lo mejor tú te tomas un plátano, que a mí me encantan, son muy sanos, pero te caen mal. Y hay gente que... Esto que no, es que a mí eso no me sienta bien, pero va, venga, me lo voy a tomar. O sea, si a ti tu cuerpo te dice que algo no le sienta... A mí los huevos no me sientan bien. Pues entonces no lo comas. ¿Por qué vas a forzar a tu cuerpo a que digiera, absorba y metabolice un alimento que no le va bien? Cuando la naturaleza nos da millones de alimentos que tienen esa misma propiedad. Pues vamos a ver los alimentos y cuéntame un poco. Patricia, vente conmigo a tu cocinita que te hemos montado. Ay, a ver. Bueno, de verdad que fíjate, pocas entrevistas he disfrutado tanto, ¿eh, Patricia? ¿Ah, sí? Me encantaba. Estaba como viendo una película. ¿Sí? De esas que te gustan, de amor y lujo. Primero con la historia, luego cuéntame, a ver. Muchas gracias. Mira. A ver, déjame ver. Bueno, aquí tenemos la quinoa, que es uno de mis cereales favoritos. Porque la gente, nosotros les hay que comer cereales, pero todo el mundo tiende al trigo. Y hay más cereales y gracias a Dios muy buenos. Entonces la quinoa, por ejemplo, es un cereal que tiene mucha proteína. Y para la gente que quiere, pues la típica que dice, no, es que yo no quiero cenar hidratos por la noche porque engorda y tal. Pues este es un cereal que se prepara como el arroz. ¿No quiere carbohidratos? Tiene muy poquitos. Es que los carbohidratos, yo por ejemplo soy una persona que creo... Son lentos de absorción los carbohidratos. Claro. La proteína muy rápida, claro. Sí, bueno, o sea, yo lo que quiero decir es que tú puedes cenar carbohidratos. Tú puedes cenar un plato de pasta tranquilamente. Hombre, no la puedes cenar todos los días, pero si tú cenas un plato de pasta respetando, cómo se... A ver, es que es muy difícil de explicar, o sea que... Con lo que la mezclas. Exactamente, o sea, para mí las mezclas es lo fundamental. Entonces, si tú cenas un plato de pasta con verduras y no tomas luego fruta, ni tomas carne, ni pescado, o sea, si no la mezclas con proteínas ni frutas ácidas, pues lo puedes tomar perfectamente. Claro. Porque a veces las cosas no es que engorden. Me gusta este cereal, a ver. Esto está buenísimo. Además, esta es la hinchada, ¿no? Está buena, ¿eh? Pues esto yo lo tomo por la mañana como cereal, como los cereales del desayuno. Y es proteína. Además, muy buena. ¿Y a dónde se compra esto? Pues esto ahora ya, gracias a Dios, lo tienes en cualquier sitio. En Carrefour, en Alcampo, en cualquier sitio. Estos son las semillas del lino, pues mira, esto tiene muchísimo omega-3 y es el mejor omega-3 para mí que puedes tomar, porque es como si tomaras aceite de pescado de salmón, ¿sabes? Que es muy bueno, los omega-3 y tal. Bueno, pues esto yo, por ejemplo, como no como mucho pescado, pues me tomo estas semillas. Semillas de lino. Sí. Además, estas semillas, estas así no están muy ricas. Yo tengo tanta hambre. Pues come, porque esto te estabiliza la célula. O sea, esto es lo más antioxidante y lo mejor para los nervios. Si la tomas así, es muy buena para el intestino, porque te lo limpia. Sí. Claro, es el mejor laxante natural que hay, las semillas de lino. Es que luego cada alimento... Y tampoco tiene carbohidratos. No, no, esto es un aceite, pero es el aceite que hay que tomar, porque el aceite, el omega-3 y 6, que sabes que están tan de moda y tal, que dicen que hay que tomarlos... Maravilloso. Es porque nuestro cuerpo no lo sabe hacer. No lo sabe hacer. ¿Y esto? El amaranto. ¿Que me has traído tanto? Esto es muy... Sí. Pues esto es como crispies, mira. Lo que pasa es que no sabe. Pues este empanga está buenísimo, porque es un poco dulce. Yo a veces lo que hago es mezclarlos, por ejemplo, un poquito de arroz inflado con amaranto. Pero escucha, ¿y esto qué es? Esto es otro cereal. Es que hay muchísimos cereales. ¿También proteico? Sí, más o menos. Es bastante proteico, sí. Qué bueno, por favor. Fresas. Luego las frutas. Claro, fundamentales. Claro, fundamental. Pero, por ejemplo, la fresa y el kiwi sí lo podemos mezclar, pero con el plátano no. ¿Por qué? Porque las fresas... A ver, esto es lo que yo he estudiado, Cristina. Claro, claro. Cada persona te dirá una cosa. Yo es lo que he estudiado, es lo que hago y es lo que me creo. Bueno, pues las frutas lo más importante es no mezclarlas entre ellas ni comerlas como postre. Sabes, hay gente que está a dieta, pero de repente se toma una fresa o la típica bol de fresas o unos kiwes. Y entonces le engordan muchísimo. Claro, porque entorpecen la digestión de la comida. Hay que tomarlas por la mañana. Sí, o a media tarde o a media mañana, pero no con comida. Y las ácidas con las ácidas, por ejemplo, estas dos sí las podríamos mezclar, pero esta que es dulce y además es una fruta grasa... Pues, por ejemplo, esta la podríamos mezclar con la sandía. ¿Esta te la puedes comer ahora? No, la sandía y el plátano no se mezclan. Esta, por ejemplo, con melocotó, con níspero... ¿Con pera tampoco? Con pera dulce. Si es pera ácida... ¿De agua? De agua, sí. Vale. La puedes mezclar. ¿Y esto qué es? Pues esto yo creo que es tofu. Esto es tofu tal cual. ¿Es tofu? Sí. Esto es lo que ponen en la sopa miso de los orientales. Me encanta. Bueno, pues eso toma muchísimo miso. O sea, el miso es lo mejor. Bueno, el tofu, ¿eh? Ay, a mí me encanta el tofu. Me gusta un montón. Y esta creo que también es una hamburguesa. ¿De qué? Es que no lo sé por qué. Pero supongo que será de tofu también. ¿De soja? Bueno, claro. Es que el tofu es soja. O sea, la soja es tofu. Lo que pasa es que la soja tiene muchas... Se puede manipular de muchas maneras. A ver. ¿Sabes? Puedes hacer leche, las hamburguesas... Por ejemplo, las proteínas que no se deben de mezclar con los carbohidratos... Yo me hago hamburguesas de soja. Me hago un buen trozo... O sea, dos panes grandes de kamut, por ejemplo, que es otro cereal. Está muy bueno, ¿eh? Está buenísimo. Pues esto te puedes hacer hamburguesas. Leche de avena. La leche de avena es buenísima. La leche de soja me encanta. Disculpen, pero... Yo soy más de avena. La verdad... Perdón, ¿eh? Estamos aquí las dos en la cocina. Es lo que tienes que estar en casa. Estamos mamalocas las dos. Bueno, 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 bueno. Mira. ¿Cómo está? ¿Quieres un chupito? No. Cuando llegues a casa estresada te tomas leche de avena. ¿Sí? Sí. ¿Y esta qué es? ¿Proteica o carbohidrática? Esta es más carbohidrática. No me interesa. Pero no, es que... ¿Ves? Eso es una tontería, Cristina, de verdad. Es verdad. Es que estoy atontada. Mira, yo ceno carbohidratos, me pongo morada de carbohidratos. Que, jolín, gordita no estoy. Sabes mucho, Pati, de verdad, ¿eh? ¿Cómo sabes? No, pero es mucho más fácil. Lo que pasa es que tienes que poner un poquito de tu parte. Lo más importante es cuando vas a un restaurante o comes en casa, pensar qué te apetece comer. O sea, respetar realmente lo que te apetece. ¿A mí me apetece un plato de pasta? Pues me hago un plato de pasta porque es lo que mi cuerpo quiere. A mí, sinceramente, sabes lo que me apetece muchísimo. O arroz, o lo que... Pero eso sí, siempre las arenas sin refinar, ¿eh? Me apetecería muchísimo que volvieras a la casa, a Telemadrid. Sí, muchas gracias. Yo volvería encantada, de verdad. Encantaría, fíjate. Muchas gracias. Me gustaría muchísimo. Gracias. Hemos preparado un pequeño regalo. Tú me dejas todas estas cositas que yo me las voy a llevar. Y hemos querido hacerte un regalo que yo creo que Juan Luis ha puesto aquí mucho cariño. Calla, que voy a llorar, ¿eh? Sí. No, no quiero llorar. Oye, antes de ponerte el vídeo, ¿qué opinas de todo lo que ha vivido Víctor en estos últimos tiempos? Pues mira, que a mí me da mucha pena. Porque yo creo que Víctor en lo suyo es el número uno. O sea, esa viscómica, cómo habla. O sea, en su papel, que era el de mamá mía, para mí, para mi gusto. Yo creo que no tiene a nadie enfrente. ¿Y qué le ha pasado, Patricio? ¿Has hablado con él o algo? Sí, claro. Y aunque diga que estuvimos enfadados algunas veces y tal, yo nunca me enfadé con Víctor. Lo que pasa es que la gente a veces te deja que le ayudes hasta un punto, ¿no? Entonces, claro, yo hice lo que he podido en la medida que me han dejado. ¿Y ahora cómo está? Ahora hace mucho que no hablo con él. Hace mucho. Hace mucho. Bueno, desde Vuelveme loca, que estuvo en el plató, hizo dos programas y tal, yo nunca haría lo que hizo él, pero vamos. Ya. Bueno, querida, hemos hecho un repaso por tu vida y queremos que te lleves... Con lo joven que soy, ya me hacéis... No, que es una broma. Mira, yo creo que es bonito lo que te han preparado y que te va a encantar para que te lo lleves a casita de recuerdo. Ay, me encantaría, eso sí. Claro, es que te lo vas a llevar. Vale, vale. ¿No ves? Como no tenemos presupuesto para regalarte un bolso ni nada... Ah, no, 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 yo prefiero esto. Te regalamos esto. No, no quiero bolsos. Vamos allá. Vale. Ponte sentimental que te va a encantar. ¿Quién eres? Soy yo, soy yo, soy yo. Te lo digo a ti. Soy yo. Qué fuerte. Soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime que eso que ves, esa mujer que perdiste una vez. Muy fuerte. Muy fuerte. Mi primer programa. Mi primer programa. No me digáis que no me queda viola Pamela. Uuuhu! Uuuhu! Prado, seguro, 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 seguro. Así, aquí, aquí, aquí... Oye, mira qué te voy a decir. ¿Qué? Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Mamá, mamá, mira lo que tienes que que me lo he ganado. Parece mi abuela. Nuria, pero... ¡Mamá, mamá, mira! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Porque este es un programa de todos, de ustedes y nosotros. No, no, no. ¡Mamá, mamá! Anda que no cuesta dar el do de pecho, vamos. Una acción de ilusión. Y me acabo enrollando con el culo. Viva Nadia, viva Victoria, Afrodita. Patricia, por favor, ¿hasta en el bar que tienes que estará dándote cremitas? No son cremitas, y sí me... Es que ahí tenía hipo de verdad. O sea, y al final tenemos que hacer conmigo. Yo a Telemadrid le debo muchísimo a todos los niveles. O sea, yo aquí fui feliz en el más amplio sentido de la palabra. Estoy súper feliz, estoy súper feliz. Porque seguramente tendrás programas, pero no así... No, muy bueno. Te lo damos con cariño y la verdad es que brillas con tu propia cariño. Qué bien me lo he pasado, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, venga, nosotros nos lo hemos pasado muy bien contigo. Dentro de la casa, viéndote desde casa. Hombre, a mí lo de la... El señor no sabe clavar un clavito... Ay, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Te doy la razón. Pero es que era muy gracioso, Cristina. Era muy gracioso, se me fue mucho la pinta. Y el de... El tuyo yo lo tengo marcado. El del señor no sabe clavar un clavo. Y el de uno que teníamos, que Juan Luis, que estará arriba en el control. No sé si se acordará que te lo diga. El pelo de Ana Obregón. O sea, era como... ¿Pelo? ¿Pelo? O sea, era una tontería, pero es que yo me acuerdo de eso. Le sacasteis mucho partido a todo. Sí, sí. Te quiero. Muchísimas gracias a ti. Yo no soy tan disciplinada. Yo no soy. Te quiero. Y yo. Felicidades por ser como eres. Muchísimas gracias. Seguimos con más cosas en territorio Comanche.